Pues buenas tardes a todos ustedes que se conectan a través de su Facebook para establecer comunicación con este consulado, con nosotros en unos días previos a un evento muy especial que va a ser el Día Internacional de la Mujer, que es este próximo 8 de marzo. Así es que nos da muchísimo gusto poder conectarnos, abrir nuestras plataformas a un tema tan importante como es la sensibilización y la prevención de la violencia doméstica. Así es, el día de hoy nos acompañan Erika Rodríguez, el sargento González y Celinda Guerra, pero qué mejor que sean ellas mismas y él mismo quienes se presenten. Así es que vamos conforme aparecen aquí en la pantalla. Erika, por favor. Buenas noches. Yo trabajo en la unidad de servicios a víctimas. Nosotros tenemos consejeras que hablan español que pueden asistir a las víctimas de crímenes violentos. También tenemos un programa que mucha gente no sabe y queremos que la comunidad sepa, que es un equipo de respuesta a abuso doméstico, en inglés es DART, que es un oficial y una consejera que trabaja el lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo entre las horas de las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana. No, muy bien. Muchísimas gracias, Erika. Tienes alguna información de teléfonos o algo que nos puedas compartir o creo que ya la estaremos compartiendo en pantalla, no? Sí, claro. Si gustan, el número de nosotros es 713-308-0080. Perfecto. Sargento González, su turno. Sargento González, departamento policía de Houston. Trabajo para la unidad de violencia doméstica. Este, yo aquí trabajo con investigadores. Cuando ponen un, hacen un reporte de violencia doméstica, viene aquí y nosotros lo atendemos. Ponemos un detective para que investigue el caso. Tenemos el, el número de nosotros aquí es el 713-308-1100. Y también ya había dado el, 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 el hotline del teléfono de nacional, el 1800 799 7233. Muy bien. Este, pues muchísimas gracias, Sargento. Te toca, Celinda. Muy buenas noches, Consuelo. Un honor estar aquí con usted y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar este tema tan importante. Mi nombre es Celinda Guerra, soy la directora de la línea de crisis del Centro de Mujeres del área de Houston. Nosotros ofrecemos servicio directos a las personas que estén desafortunadamente sufriendo violencia familiar, que incluye una línea de 24 horas al día que es completamente confidencial a la disposición del público. Aparte de eso, ofrecemos también servicios de consejería, refugio y muchos otros servicios que son tan importantes y esenciales cuando una persona busca la salida en estos casos. Y es muy importante ese de que la comunidad sepa a quién recurrir en caso de que se encuentre en un caso de, de violencia doméstica. ¿Cuál es el objetivo de la lucha contra el crimen en su, en su edición 2021? Sargento. Bueno, el, el, la lucha contra el crimen es un programa que es para, para pasar información sobre medios como lo que estamos haciendo ahorita. Es una campaña de información para prevenir crimen. Es mejor prevenirlo que tratar de ir a responder cuando ya ha pasado. So, este, este es para educar la, la gente. Y la lucha contra el crimen es un programa que vino de otro programa que era en inglés, que era March on Crime. Y fue, fue muy bueno el programa que lo hicieron para, en español, para, para educar a la gente. No, si es que ya saben, pues bueno, todos los que nos estén escuchando, es un programa que cuenta la policía de aquí de Houston para poder combatir el crimen. Creo que una de las cuestiones que hemos detectado en nuestra comunidad es que muchos miembros de nuestra comunidad tienen temor a acercarse a las autoridades porque de repente dicen, bueno, es que no saben exactamente si es una persona, es un sheriff o un policía o alguien de ICE. Su desconocimiento quizás en ese sentido los hace tener temor a acercarse a la policía. Pero para eso estamos haciendo estos programas, precisamente para que sepan que el consulado trabaja muy de la mano, en este caso con la policía de Houston, para que puedan y sepan que a través del consulado también pueden venir a contarnos qué es lo que les está sucediendo y que nosotros podamos acompañarlos, hacer la denuncia correspondiente y poder apoyarlos durante el proceso que tengan que llevar. Así es que tengan la seguridad de que con todos los invitados aquí mantenemos una muy estrecha relación para poder dar respuesta a sus inquietudes y sobre todo hacer estos reportes de situaciones vinculadas con el crimen, que no se queden sin la investigación correspondiente, sin el castigo correspondiente, porque si no, pues no estamos trabajando ni en beneficio nuestro, ni en beneficio a nuestra comunidad. Erika, me comentaban en un principio que había un programa específico que ustedes tenían. ¿Me lo puedes platicar un poco? Sí, claro. Tenemos aproximadamente, vamos para tres años que empezó el programa, nada más teníamos un fin de semana que incluye un oficial en patrulla con una consejera que trabajamos específicamente para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. La razón por qué tenemos este programa es para asistir a las víctimas, para ir en ese momento que pasó el incidente o, por ejemplo, si ya había hablado antes y nadie ha ido a checar cómo está, qué recursos le podemos ofrecer para ayudarla. Otra cosa también que les podemos ayudar y trabajamos con áreas de mujeres y también trabajamos con el sobreviviente empoderado, perdón, the empowered survivor, que también trabajamos con ellos. Nos pueden ayudar, por ejemplo, si hay una víctima que necesita un albergue de emergencia, le podemos asistir también para que salga de su casa si no se siente segura o seguro y llevarlos a un albergue, a una, que se sientan ellos, que se sientan a gusto, que no tengan miedo. Seguros, no se sientan con confianza. Correcto. Y ahora sí, ya abrimos, antes eran los fines de semana nada más, pero ahora ya agregamos más días que ahora también trabajamos el lunes y el miércoles. Y mucha de la comunidad no sabe eso. Lo que trabajamos también con los oficiales es que ellos saben que estamos en la calle. Si es víctima de violencia doméstica, ellos nos avisan. Nosotros vamos con la víctima y le damos la información y recursos que ellos pueden, que le pueden asistir, dependiendo de su caso. Erika, ¿y ustedes llevan algún tipo de uniforme cuando andan en la calle? ¿Cómo se les identifica? Los consejeros usamos una chaqueta que dice, Policía de Houston, DART, dice, Oh, Victim Services, Unidad de Víctimas Servicios, para que se identifique. Nosotros no, las consejeros no usan uniforme. Eso también ayuda. Esa era más en la chaqueta. Correcto, correcto. El oficial sí tiene uniforme completo. La razón por qué no usamos uniformes también, pues somos civil, pero otra cosa es de que podemos acercarnos más con las víctimas, porque mucha gente, las víctimas tienen miedo de hablar con un oficial en uniforme. Cuando está una consejera, el policía primero checa que la cena esté bien, ya nosotros vamos y le preguntamos primero si ellos gustan recibir información de nosotros primero, y ellos dicen que sí, entonces ya hacemos un cuestionario y averiguamos qué tipo de servicios necesitan, y ya nosotros le damos qué recursos hay para poder ayudar a la víctima. Y eso es muy importante, sobre todo porque esta comunicación que hay entre ustedes y la policía de Houston, yo creo que es necesaria para que la comunidad también sepa que hay gente que puede venir nada más con una chaqueta, pero que a final de cuentas van a seguir el procedimiento apropiado para llegar hacia las autoridades, como es lo que comentaba el sargento González. Entonces, Celinda, a ustedes en la línea de crisis, ¿qué es lo que más ven? ¿Qué es lo que atienden? ¿Cuál es su función? Lo primordial que hay que comentar es que usualmente la línea de crisis es la primera llamada que muchas veces las sobrevivientes hacen. Entonces, como comentaba Erika, es tan importante entrar en confianza, que ellos se sientan cómodos en expresar lo que están pasando, y nosotros les podemos ofrecer ese espacio donde se pueden sentir seguras. Incluso las personas ni siquiera tienen que compartir su nombre si no se sienten cómodos. Pueden simplemente inventar un nombre, decir que no quieren compartir el nombre. Igualmente, les vamos a dar toda la información que busquen para que ellos se sientan más informados a cómo van tomando decisiones en sus casos. Entonces, la línea de crisis, igualmente, como los representantes de DART, cuando van a responder alguna llamada, también hacemos un cuestionario para poder identificar el nivel de peligro que estas personas estén. Porque es muy, muy importante comentar esto. El nivel de peligro en el que se encuentra una persona es muy importante identificar y saber de qué manera responder. Los planes de seguridad definitivamente sabemos que pueden salvar vidas y es tan importante informar a las personas de esto. Entonces, no estamos ahí para decirles qué hacer, no estamos ahí para convencerlas de que tomen cualquier decisión, sino para informarles sobre los servicios que hay disponibles, los recursos que hay disponibles, las leyes que los protegen, para que ellos mismos, los sobrevivientes, sobrevivientes, hagan sus propias decisiones. Y eso es fundamental. Mucho de lo que hacemos aquí en el consulado, y hemos trabajado con ustedes de manera fenomenal, es tratar, sobre todo en aquellos casos de violencia doméstica, por ejemplo, no es nuestra función hacer en ese momento que identificamos un caso, hacer en ese momento el reporte, sino darle a la persona, a la persona que está siendo víctima de violencia, la oportunidad de que sea ella, bajo su propia determinación, el que venga a denunciar los casos de violencia doméstica. Les puedo decir que en nuestra experiencia hemos tenido casos en los que una persona viene cinco, seis, siete veces, y no es quizás sino hasta la octava vez, a veces les toma un poco más de tiempo, en estar convencidas de hacer una denuncia. Y cuando la hacen ante el consulado, pues ellas se sienten seguras de que están en territorio mexicano, pero sobre todo que saben que su información no va a ser compartida por el consulado con ninguna autoridad, pero que van a recibir el acompañamiento para hacer el reporte con las autoridades debidamente capacitadas, y que sabemos que van a trabajar en interés de la víctima, así como con las organizaciones que también nos dan todo su apoyo. Mucho de ello, por ejemplo, ha sido los casos de albergues, que también tenemos que identificar cuando tenemos una situación, quién nos puede prestar un espacio para alguna mexicana con sus hijos que esté en una situación complicada, y por ello hemos firmado varios EMOIU, creo que llevamos en el transcurso de este año cerca, no, del año pasado, apenas estamos empezando 2021, llevamos cerca de siete u ocho memorándum de entendimiento firmados, con el ánimo de poder presentar opciones para salir de situaciones de violencia. Algo que hemos visto en la pandemia, y todos ustedes lo habrán identificado, especialmente también en el área del Sargento González, es el incremento en los casos de violencia doméstica. ¿Por qué creen que suceda esto? ¿Cuáles son las situaciones que han identificado, o que creen que han identificado, que hacen que se detone esta violencia doméstica? Y por el otro lado, si bien han crecido los niveles de violencia doméstica durante la pandemia, ¿han crecido también otro tipo de situaciones de crimen, vinculadas con el crimen, Sargento, quizás? Ah, su primera pregunta, me imagino que el mayor caso, ¿por qué tan aumentado? Es porque la gente ha tenido que quedarse en casa más tiempo, y eso causa problemas a veces. La convivencia es difícil, digamos, ¿no? Correcto, pero sí, ha subido mucho, como asalto agravado con lesiones, asalto agravado con armas, estrangulación, ha subido un 28%. El asalto con armas de fuego ha subido un 48%. Y eso ha subido como las muertes, hubo más de 400 muertes aquí en Houston, en el 2020, que es un, subió como unos 46% de lo normal, no normal, pero de lo que había el 19. ¿Y por qué cree que haya subido el número de muertes por arma de fuego? ¿Hubo más compra de armas? Eso sí no sabría decirle, pero sí podría ser la pandemia, no sabría decirle que ese era el exacto caso, pero sí, lo que sí hemos mirado que sí ha subido mucho este año. Es terrible, ¿no? Y Erika, en el trabajo diario que realizan en estas brigadas de fines de semana, ¿qué es lo que más identifican en la comunidad? Porque creo que ya todos estamos como cansados de estar encerrados y buscamos mecanismos para sacar estas neurosis que a veces se crean del confinamiento. ¿Qué es lo que has identificado tú? Si hemos agarrado más casos ahora que empezó la pandemia, por lo mismo como dijo Sargento González, tenemos casos que perdieron su trabajo y no tienen de dónde irse, no tienen dinero para moverse, o otros recursos que le pueden ayudar. Básicamente es la mayoría de casos que tenemos, es que la gente perdió su trabajo o está trabajando en casa en lugar de ir al trabajo por la pandemia también, que ha incrementado los números de violencia doméstica. Y el estrés, ¿no? También busca catalizadores a través de ese tipo de acciones agresivas. Celinda, ¿tú qué es lo que has identificado en línea de crisis? Pues definitivamente estamos de acuerdo con lo que hemos escuchado del Sargento y de Erika. Vemos casos mucho más fuertes. Nosotros este año pasado recibimos más de 46 mil llamadas a nuestra línea de crisis. fue un incremento de 6 mil llamadas más. Una de las cosas que identificamos igualmente fue que los casos eran mucho más fuertes. Las personas estaban compartiendo lesiones físicas mucho más graves de lo que usualmente escuchamos. Muchas de las personas que nos llamaban estaban llamando directamente de los hospitales porque habían tenido que ir a buscar atención médica porque los golpes habían sido tan fuertes. Entonces las historias han sido mucho más fuertes en esos casos. Hablamos de también, por ejemplo, todo lo que puede contribuir a esos estreses. El hecho de que pues estamos más encerrados en cuestión del estrés económico. Pero ojo, hay que identificar que son factores contribuyentes, pero más sin embargo no una excusa. Es importante aún así de todas maneras recordar que hay que poner la responsabilidad donde cae y eso es la persona que escoge en este caso provocar la violencia. Entonces solamente quería mantener ese punto porque sabemos que la pandemia ha causado muchos factores estresantes que es la razón por la que hemos visto un incremento. Pero sí hay de todas maneras que recordar que todavía esas personas tienen la opción de ser violentos o no serlo. Y en este caso vemos que lo son. Y desafortunadamente sí, sí lo ha afectado. Definitivamente estamos viendo casos más fuertes. Personas que están buscando salir de sus hogares más que nunca. En sí es muy difícil encontrar refugio muchas veces en nuestra ciudad porque la necesidad es tan alta. Trabajamos y colaboramos con muchas organizaciones para poder responder al pedido de refugio en tiempos actuales. Y ahora que hemos estado en pandemia y con los ajustes que hemos tenido que hacer para estar seguros de que haya distanciamiento social, para que sea un lugar más seguro, para que las personas puedan mantenerse saludables, ha causado que tengamos que utilizar nuestros programas de emergencia aún más. Ahí quería compartir con usted otra estadística. Nuestros programas de emergencia usualmente, por ejemplo, anualmente poníamos en estos cuartos de hoteles aproximadamente 150 personas. Después de lo que sucedió la pandemia, fueron más de 550 personas a las que tuvimos que atender en estos programas. Entonces fue como tres veces más lo que usualmente estamos viendo. Definitivamente sabemos que esta pandemia ha afectado la violencia doméstica, que es muy importante más que nunca informar al público sobre qué significa el abuso para aquellas personas que quizás todavía no identifiquen si es o no es. Los recursos que hay disponibles para que sepan que no tienen que quedarse en esa situación si escogen o hacerlo. Las leyes que los protegen. Para nuestros paisanos es tan importante saber si es legal o no es legal o qué me protege o qué no me protege y poder darles esa información. Definitivamente. Creo que lo que acabas de mencionar es muy importante. La reacción violenta no se justifica de ninguna manera. Es una opción. La gente que se encuentre en una situación de estrés, que crea que ya, que no sabe cómo canalizar su enojo, sus emociones, pues que se siente un poco, que cuente hasta 10, que deje pasar un momento. Y entonces las cosas se ven diferente en lugar de reaccionar, como dicen en México, a bote pronto, de manera inmediata. Creo que algo que tenemos que tener muy presente es que quien no tiene el poder de la palabra, quien no sabe utilizar las palabras de manera adecuada, es aquella que recurre a la violencia. Porque a veces hemos oído también decir mucho, duelen más las palabras que un golpe. Utilicemos las palabras. No lleguemos a la violencia física porque no solamente se afecta a la persona, sino también se afecta el entorno familiar. Y nosotros también en el consulado, les puedo decir que hemos visto muchos casos que se han incrementado el número de casos que hemos tenido que atender. Y vemos desafortunadamente cómo se afecta a los menores, sobre todo, ¿no? Una situación de violencia intrafamiliar deja una huella muy fuerte en los chiquitos que tienen que recibir forzosamente una atención psicológica para poder canalizar también sus emociones, para que no se repitan estos cuadros de violencia. Entonces, insistamos y le insistimos a todas las personas que nos están viendo, por favor, cuando sepan de alguna persona que se encuentra en una situación de violencia, canalícenlas a través de las organizaciones que se dedican a este tema, pero también si son mexicanos, canalícenlos al consulado. Aquí tenemos todo el tipo de ayuda que puedan requerir porque el gobierno mexicano adoptó la política exterior feminista desde 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros programas y servicios van a darse con un enfoque transversal de género en donde se va a privilegiar la atención y el empoderamiento de las mujeres mexicanas en Estados Unidos. Así es que no se queden calladas, reporten las situaciones de violencia, que estamos en la mejor disposición de hablarles, de hacer contacto con la policía de Houston, de hacer contacto con las organizaciones civiles y sobre todo de darles la asesoría legal que requieran y ponerlas en un lugar seguro para ellas y para su familia. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios que se ponen aquí en pantalla. Bueno, ya pusieron aquí la línea nacional de violencia doméstica. Dice Xiao Han, muchas gracias por todos sus servicios, de nada. Muchas gracias Xiao Han por escribirnos. Daniel López, bueno, habla sobre los temas de citas. Daniel, no estamos hablando ahorita de trámites migratorios, estamos hablando de un tema fundamental que es el tema de la violencia doméstica. El tema de citas, como saben, y le perdonen que tome este espacio para hacer esta aclaración, las citas las realiza una empresa independiente al consulado que se llama Mexitel. ¿Por qué se hacen las citas a través de este sistema? Para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción. Así es que, por favor, contacten Mexitel vía teléfono, vía electrónica, bajen la aplicación Mi Consul Mex, ahí pueden también hacer su cita, o también entren a nuestra página y ahí encontrarán el link de Mexitel. Paso a los siguientes comentarios. Bueno, dice Luz Cetino, que no sean criminales y no soportan la vida, busquen ayuda, por favor, no arruinen la vida de los demás, relacionada con la violencia que se ejerce hacia otra persona. Bueno, dice Luz Cetino, también en este país, no es como en otros, aquí uno tiene quien lo defienda. Bueno, tenemos aquí a la presencia del sargento González, de Érica Rodríguez y de Celinda, que nos están dando información para saber cómo actuar. Y Beth Rojas, yo agradezco la ayuda al consulado. Mi hijo fue víctima de crimen y me ayudaron y orientaron. Qué bueno, y Beth, pasa la voz, porque así como pudimos ayudar a tu hijo, podemos ayudar a muchos más. Gloria María Aguilar Lomas, yo fui víctima de violencia y aprendí a inmediatamente hablar a la policía y levantar un reporte, ahorita hablamos de los reportes. Hay un teléfono de la policía donde ellos ayudan y es confidencial. No tengan miedo a hablar a la policía. Bueno, algo muy importante que siempre queremos resaltar es, en los casos de mujeres, migrantes, víctimas de violencia, cuando hacen el reporte a la policía, también ese reporte es utilizado para seguir el procedimiento, ya sea para una visa VAWA o una visa U. Sargento, ¿cómo es este reporte? ¿A dónde deben de acudir? ¿Qué es lo que no deben de tener miedo cuando vayan a hacer un reporte? Bueno, Erika, a lo mejor, sabe más de la visa, pero reportes, haciendo reporte de policía, pueden ir a cualquier estación, pueden llamar, marcar el 911. También tenemos nuestro teléfono, que donde pueden marcar, es 713-884-3131. Este, y puede ir una patrulla a su casa, pueden ir a la estación más cerca. Hay varias estaciones en la ciudad de Houston, no pueden hacer el reporte. Ahora, pueden hacer el reporte y al mismo tiempo pueden hablar con los, ¿cómo se llama? Victim Services, donde trabaja Erika, y ellos son los que les van a dar la información de la visa, de la U-Visa. Perdón, Erika, si nos pudieras hablar un poquito de estas diferencias entre la visa U y la visa VAWA. Sí, claro. La visa VAWA, eso no, la policía del departamento de Houston no trabaja haciendo la visa VAWA. Nosotros sí trabajamos para ayudarles a agarrar la certificación de la visa U, y también tenemos la visa T. La visa U es un permiso de trabajo que se le acude a la víctima de un crimen violento. Lo que sí requerimos es que, por favor, la víctima coopere con la policía. Si hace el reporte, también incluye que presentan cargos contra el sesgochoso. A veces también piensan, porque, oh, porque no lo arrestaron, no voy a calificar. Es caso por caso, hay calificaciones también que pueden aplicar. La violencia doméstica sí califica para la visa U. Y tenemos una oficial, Diana Montalvo, que habla en español, que ella le puede ayudar también con el proceso para la certificación que hacemos nosotros. Es muy importante, como le dije, que cooperen, que ponga toda la información corriente. Por ejemplo, si es normal, si se va a cambiar o si va a cambiar de número de teléfono, que por favor, puede contactarnos a nosotros o al oficial investigador que está sobre su caso. Para poner todo corriente en su información, por si acaso tenemos que hablarle o agregar algo al reporte. Podemos comunicarnos con la persona. Es lo más importante que siempre le pedimos a las víctimas que quieren aplicar es que cooperen con nosotros para poder ayudarles a ellos en el proceso de la certificación. Eso es muy importante. Creo entender, Erika, la visa U y la visa VAWA es para aquellas personas víctimas de violencia doméstica, pero depende de quién ejerza la violencia doméstica, si es un nacional de Estados Unidos o si es un nacional de otro país. Y la visa T viene a ser la visa para aquellas personas que son víctimas de trata de personas. Correcto. La trata de personas puede ser ejercida por alguien que obligue a otra persona a ejercer actividades sexuales en contra de su voluntad o a realizar trabajos también en contra de su voluntad o de explotación laboral. Así es que cualquier persona que se siente una situación de violencia doméstica, independientemente de que sea ejercida por un nacional de Estados Unidos o por un mexicano, que se acerquen al consulado. También si se creen que están en una situación de tráfico de trata de personas, perdón, que también se pongan en contacto con ustedes para ayudarles en el proceso. La certificación es el primer paso para empezar cualquier trámite legal ante un abogado. Es también importante destacar que lo que decías, debe de haber una colaboración con las autoridades. Este tipo de visa no nada más es ya fui al deporte, hice el reporte, pero no voy a colaborar. Al contrario, se da este tipo de visas porque ayudan a las autoridades a detener a estos infractores para que esos delitos no queden impunes. Entonces, es una colaboración en dos sentidos. Ellos colaboran para detener a una persona que puede y esta persona es detenida porque genera acciones en contra del bien público y del interés general de la comunidad. Celina, ¿cómo hacen ustedes para identificar los casos de violencia doméstica? Como dices, se han incrementado de manera exponencial. ¿Cómo puede una persona identificar si es víctima de violencia? Claro que sí. Pues la mayoría del tiempo cuando pensamos de violencia doméstica automáticamente pensamos que es abuso físico, que es lo que más se le viene a la mente a las personas. Sin embargo, existen muchos tipos de abusos que es importante reconocer. Entonces, para aquellas personas que duden si quizás es normal o parte de una relación, es importante informarles de que existen otros tipos de abuso. Y cuando hablamos de abuso físico, muchas veces también buscamos, por ejemplo, el abuso físico que deja algún tipo de marca. Pero el simple hecho de que tu pareja te empuje, que te jalonee, que te estire el cabello, cualquier tipo de maltrato, aunque no deje marca, aún así se considera abuso físico. Ahora, muy importante mencionar que también muchas veces estos abusadores saben exactamente lo que están haciendo y muchas veces dejan marcas en áreas del cuerpo donde no son visibles. Entonces, una vez más, el hecho de que no necesariamente veamos en una persona que existe algún tipo de indicación física, que hay algún tipo de golpe, no necesariamente quiere decir que no exista. Aparte de eso, el abuso emocional, muchas veces no le damos la importancia, sin embargo, es algo que afecta tanto a la salud mental, emocionalmente es algo que de verdad tiene un impacto en las personas. Hablábamos también de los niños y cómo les afecta a ellos también el ser testigos de esta violencia. Entonces, el abuso emocional es algo que también afecta mucho a las personas. El hecho de que tu pareja te ofenda, te manipule, te haga sentir mal, eso también es abuso verbal. No es normal que te hablen con falta de respeto, con malas palabras, que te ofendan, que te hagan sentir menos o mal. Todo eso también es abuso verbal. Continuamos también con el abuso económico. El hecho de que tu pareja no te diga la cantidad de dinero que tienen como pareja, que no tengas acceso a tus cuentas, que te requiera de que le des todo el dinero que quizás tú ganas personalmente y que él tenga el control de ese dinero. El hecho de que te dé solamente para lo esencial y a veces ni es suficiente, eso también se identifica como abuso económico también. Después también es el abuso sexual. Muchas veces cuando hablamos de la violencia doméstica, pensamos que por ser mi pareja, entonces tengo que estar íntimamente con esa persona sin que yo lo quiera ser. Y no es así. A pesar de que sea nuestra pareja, ya sea estemos casados o no casados, y te forcen a tener relaciones, eso también, aunque sea dentro de una pareja, se identifica como abuso sexual. Y también, por último, el abuso espiritual. Para aquellas personas que estén en su fe, que sean religiosas, y que esa persona te prevenga en poder practicar tu fe, que no te deje ir a la iglesia, que no te deje practicar eso, también es abuso lo que le llamamos abuso espiritual. Entonces, como pueden ver, hay muchas formas de abuso. Y para aquellas personas que duden o no están seguras si lo es o no, una llamada anónima a nuestra línea de crisis la puede sacar de dudas, le puede dar más información. Ojalá, verdad, que la gente no esté pasando por eso, pero si les damos información que les ayude a identificar y les pueda en ese entonces poder ayudarles a tomar una decisión que sea la más adecuada para su situación, entonces tenemos acceso a hacerlo con ellos por medio de nuestra línea local aquí en Houston, que es la línea de violencia doméstica del Centro de Mujeres del área de Houston. Creo que lo que acabas de mencionar, Celinda, es muy, muy importante. El Consulado de México ha insistido en que la violencia doméstica tiene diversas formas de manifestarse. Uno de los trabajos que hacemos aquí en el Consulado es difundir lo que hemos dado a llamar nuestro violentómetro. No sé si se ve en pantalla, brilla aquí por la luz, pero bueno, más o menos es este, es como una pequeña regla y empieza con los grados más leves de violencia hasta llegar a la mutilación o el asesinato. Les quiero referir nada más a algunos de los ejemplos de violencia, por ejemplo, las bromas hirientes que mencionaba. Ahí empezamos con la violencia. Esas bromas que hacen a veces de tu aspecto, o de cómo te vistes o cómo te mueves o cómo hablas, ya están haciendo algún tipo de violencia sobre ti. El ignorar, el aplicarte la ley del hielo, ¿no? Es otra forma de violencia que va creciendo. El ridiculizarte ante la familia o ante los amigos, el ofenderte en público ya es una forma de violencia también. Aguas porque vamos creciendo. El golpear como jugando, eso de que te avientan y que se ríen, pero te están haciendo daño físico, eso ya es violencia doméstica. Ahí después pasamos a unos grados como más graves, en el color ya más rojo hasta el morado, que son, por ejemplo, pellizcar, simulando acariciar, ¿no? Empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar. Eso es algo muy importante. A veces cierran a la esposa en la casa y la aíslan de la familia con el afán de que no tenga esta comunicación. Bueno, eso es ya un grado de violencia importante. amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual que mencionabas, abuso sexual, violar, mutilar, y entonces ya viene lo más peligroso que es matar a esa persona. Entonces, cuando te encuentres en los primeros ejemplos de violencia de acuerdo a este violentómetro, ya pon tus señales, empieza a hacer tus reportes, sepárate de esa persona, no es sano, no es conveniente para ti, porque la violencia, si no es atendida a tiempo, acabarás siendo lastimada en una forma importante. Algo que quisiera que nos aclararan un poco, no sé, Sargento, Erika, es, por ejemplo, cuando ustedes ven un caso de violencia doméstica o que llegan a una casa donde se hizo un reporte de gritos y demás, si la persona que atiende la puerta, que abre la puerta, la encuentran en una situación complicada, pero no habla o no dice qué está sucediendo, o dice, no, no pasa nada, ¿qué hacen ustedes? En esos casos, hacemos un reporte, en que no quieran, lo hacemos todos, todos, los Moss, este, también les damos información, tenemos una forma azul que les damos a todos, no sé si, mira, es forma azul, le damos a todos los víctimas con el número de caso, este, y tratamos de, 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 que, de comunicarnos con ellos y miramos que es algo que necesitan comunicar, les llamamos, todos los casos de violencia doméstica, los, los leemos y, y miramos qué es lo que necesitamos hacer con ese caso, todos, no hay, no hay caso que no miremos. ¿Y un reporte significa que ya van a actuar en contra de, de, de la persona violenta? A veces no, lo que pasa que también, que a veces que no hay, si no hay crimen, no hay mucho que puedan hacer, porque no hay, no hay crimen, porque vamos a tener, tener que seguir las leyes de Texas. Pero, si, si miramos que, que, les pueden llamar y decir, pueden darle los recursos que, que, que tienen, como hablar con un consejero, a Hawk, a, los, los, los servicios de las víctimas, a, es, pueden hacer eso. Pero quería, quería decir algo de lo que estaba diciendo cuando hace el reporte y decir que se van a ir de la casa. Ese es el tiempo más peligroso. Este, eso está, está bien, está declarado que, que es bien peligroso cuando se van a ir. Cuando empiezan, es el tiempo más peligroso para la persona. Por eso, necesitan tener un plan cuando se van a ir. ¿Dónde van a ir? Llevar dinero, llevar su identificación. Y tratar de irse lo más seguro que se pueda. Pero ese es el tiempo más peligroso para la mujer. Si, o el hombre que decide irse, tiene que saber eso, que es muy peligroso ese tiempo. Y es cuando, cuando pasan los, los muertes. O sea, es peligroso que adviertan que se van a ir de casa. Pues sí, sí, porque, porque ese es cuando se, se, se enoja la persona y puede ser cualquier cosa. Otra cosa también, si, si hay, si hay, si una persona mira que, que lo dan, le ponen las manos en el cuello o, o estrangulación, si, como se dice la palabra, o estrangulación, ese es un signo muy, muy importante. Mucha, mucha gente se ha muerto por eso, porque no, no, no necesitas mucha presión para matar a alguien con estrangulación. O sea, ese es muy, un punto muy importante que, que puede ser una muerte en el futuro. Si una persona le hacen eso y, y, y es parte de violencia doméstica, es, puede ser muy peligroso para ellos en el futuro. Sí, en alguna ocasión alguien, o sea, perdón, en alguna ocasión alguien nos había comentado que el estrangulamiento es como una de las expresiones más peligrosas y de, y de dominio sobre una mujer, ¿no? Entonces, que al primer, primera señal, tiempo de ir haciendo este plan B. Celinda, me querías decir algo, perdón que te interrumpí. No, estaba solamente de acuerdo con el sargento que, que sí, o sea, es una de las, de las indicaciones más peligrosas para una persona cuando hay la estrangulación, incluso para aquellas personas que, que ya han experimentado esto. Nosotros por medio de la línea de crisis, incluso hacemos algunas preguntas adicionales porque sabemos que hay ciertas, este, cosas que pueden afectar a la persona después de haber, es, haber sido víctima de haber sido estrangulada. Entonces, hacemos algunas preguntas y hablamos con la persona, este, para darles la información necesaria donde busquen atención médica. Este, porque para aquellas personas que, que afortunadamente se han salvado de haber perdido la vida cuando esto les ha pasado, pueden aún así haber sido afectadas por esa experiencia. Entonces, hay cierto, cierto trauma del cerebro que puede pasar cuando están siendo estranguladas. Entonces, hacemos algunas preguntas adicionales, les damos la información donde pueden ir a checarse médicamente para saber que todo esté bien, porque sí sabemos que, que estamos viendo más y más que cuando las personas han sido estranguladas, hay una posibilidad que haya algún otro problema que quede a causa de esa experiencia. Wow. Y, 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 ¿cuáles serían los pasos que recomendarían, no sé si alguien me pueda decir, para tener este plan B? Este plan B, me imagino que lo primero que nada es identificar a dónde nos vamos a ir o a dónde se va a ir la persona que está siendo víctima de violencia doméstica. ¿Qué, cuáles son esos pasos para este plan B? Pues, lo más importante es exactamente, como comentaba el sargento, es, es tener un plan de seguridad. El momento en el que esa persona decide irse es el más peligroso. Por eso, muchas veces somos muy rápidos para juzgar y decir, pero, ¿por qué esta persona se queda en esta relación si hay tantos recursos? Pero no es tan fácil y es muy importante tener un plan de seguridad. Entonces, hay que tener eso en mente para aquellas personas que muchas veces también el decirle a tu pareja, ya me harté, ya me voy a ir, ya no quiero estar en esta relación, puede ser una forma de sentirse empoderada, ¿verdad? Y con toda razón, después de vivir tanto. Pero al mismo tiempo es muy peligroso. Entonces, la sugerencia siempre es, no le digan a la persona que está, a la persona que te está abusando, los planes que tienes de salir. No empieces a empacar para darles indicación que tienes planes de salir tampoco. Es muy importante hacerlo durante un momento donde esa persona no esté presente, el tener un plan de seguridad establecido cuando sea un momento seguro. Entonces, por ejemplo, si miras que no va a haber mucho tiempo ese día de salir, a lo mejor lo más recomendable es quedarse hasta mañana cuando se vaya quizás al trabajo o cuando vaya a salir de la casa para buscar un momento donde sea lo mejor. Porque si de repente tú sales y esa persona llega y te mira salir, te estás poniendo en una situación muy peligrosa. Entonces, queremos evitar eso dándoles a las personas planes de seguridad. Y muchas personas se estarán preguntando, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que tengo que buscar o qué tengo que hacer? No se tiene que preocupar por eso. Nosotros tenemos consejeras de crisis que son expertas en este tema, que saben exactamente después de escuchar una historia, cómo planear ese plan ha basado a la información que la persona que está en esta situación comparte, para hacer un plan muy específico a su situación. Porque no hay un plan que va a ser igual para todas las personas. Va a ser un poco diferente dependiendo cómo va su día, cuáles son algunas restricciones que tiene. Comentaba Consul anteriormente que, por ejemplo, hay personas que las tienen al 100% encerradas. Es casi imposible salir. Ahora en tiempos de pandemia, si tu pareja también está en casa, uno se pregunta, ¿en qué momento voy a salir? Y ahí es en donde las autoridades son tan importantes y tan esenciales en poder ir a sacar a una persona de una manera segura para que aquella persona no se vea en una situación de peligro. Entonces, reitero, la línea de 24 horas está abierta y disponible para hablar de su situación, hablar de los planes de seguridad que hay disponibles. Va a haber situaciones donde van a poder planear llevarse todos sus documentos, su ropa, las cosas más importantes para ellos. Y va a haber situaciones donde quizás no van a tener tiempo para eso y no se tienen que preocupar. Cuando esas personas van a un refugio, nosotros les proveemos comida, ropa, todas las cosas esenciales, información, si se van a tener que volver a sacar documentos o identificaciones, también podemos trabajar con ellos para eso. Entonces, todo depende de cada situación, lo que se pueda hacer o no se pueda hacer, pero un plan de seguridad de verdad que puede salvar vidas. Lo que mencionas es fundamental. Yo creo que el empezar a quizás a retar a la pareja con, me voy a ir y mañana no me encuentras aquí, ni a mí, ni a los hijos, eso ya es empezar a calentar un sartén que puede explotar. Entonces, quien vaya a salirse, quien realmente tenga la convicción de salirse, tiene que hacerlo de manera muy discreta, y sobre todo si hay menores de por medio, porque no hay que involucrar a los menores en los planes, en las broncas de los papás. Si están viendo que hay una situación conflictiva, ya están cargando con un peso psicológico muy importante los menores. Así es que cuando salgan, que se pongan en contacto ya sea con el consulado, con la línea de crisis, que inmediatamente se activarán los mecanismos de apoyo para poder dar la ayuda que requieren tanto la víctima como los menores de edad. Erika, por ejemplo, y hablando de menores de edad, cuando ustedes están en la calle y ven alguna situación de violencia o donde hay menores, ¿cómo actúan? Digamos, una mujer que está siendo violentada y que están los hijos con ella, ¿cómo actúan en esos casos? Dependiendo, es caso por caso, si las víctimas sí aceptan que nosotros nos acerquemos y le hagan nuestro cuestionario. Una de las preguntas es si los niños estaban presentes cuando pasó la violencia. La oficina ya puede, dependiendo también si el fiscal del distrito acepta los cargos para subirlos, si acaso fueron víctimas también, por ejemplo, si fueron los niños golpeados por lo mismo. Por ejemplo, vimos a una que si hay la víctima que está cargando al bebé y el sospechoso la golpeó, pero también golpeó al niño, eso afecta porque eso pueden subir los cargos del sospechoso. Tratamos de asistirle también, ayudarles. Sí, se me olvidó decir, es que también lo que tenemos para ayudarles es una enfermera forense que también trabaja los mismos horarios que nosotros trabajamos. Si la víctima acepta que nosotros hablemos a la enfermera, que ellos vengan a hacer la evaluación a la víctima o a los niños si fueron afectados también, ellos pueden hacer una evaluación y eso es confidencial, ni la consejera o oficial está presente para que también se siente más con confianza a la víctima para decirle qué es lo que pasó. Otra cosa también es de que, por ejemplo, no haya golpes que puedan ver con los ojos, pero la enfermera puede hacer una evaluación también, no le puede, por ejemplo, si fue estrangulada. No se ve nada físicamente, pero por dentro ellos pueden ver si hay daño y eso también queda en el reporte, bueno, queda en el reporte de ellos si acaso no lo necesitan presentar en la corte. Eso también le ayuda a la víctima contra el sospechoso. Y cuando, hay aquí una pregunta que dice, para obtener la certificación, ¿el autor del crimen tiene que ser condenado? Para la visa, perdón. En una, para obtener la certificación, ¿el autor del crimen tiene que ser condenado? Dependiendo, es caso por caso, como le comenté antes, es muy importante que coopere con la, con la policía en el reporte y también incluye a poner cargos contra el sospechoso. Si acaso, por ejemplo, no es condenado, es caso por caso, dependiendo, su caso puede hablarnos y la oficial puede checar su caso para ver si califica o no. Perfecto. Hay aquí otros comentarios, dice Iber Rojas, gracias a René Montelongo por su gran ayuda y trabajo. René era un compañero de aquí del consulado, ya le mandaron sus obras, ya no está René con nosotros, pero sigue estando en contacto con nosotros. A la abogada Carolina también, le mandan saludos. ponemos ahí los teléfonos del consulado para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros. Irma Lugo dice, gracias por decir que la culpa la tiene el abusador. La violencia nunca es la respuesta, desafortunadamente los niños son bastante afectados. Pues sí, creo que ahí el compromiso de todos es cuidar, sobre todo la salud mental de los menores, y la salud en general de los menores. Liz Gómez, no puede hacer una cita, comunícate a Mexitel, visite nuestra página web. Froelán, muchas gracias por la información siempre puntual. Dice, Elia Arisa dice, ¿y por qué cuando se denuncia un abuso o abusador no lo encuentran culpable? Será un caso muy concreto, pero no habrá habido los elementos suficientes para probar el abuso, puede ser? ¿Alguien que me pueda responder? Depende, hay muchas cosas que pueden depender de si sale culpable, depende de qué abogado tenga, de qué pruebas haya, hay muchas cosas, quién tomó el reporte, qué le pusieron en el reporte, qué no le pusieron en el reporte, hay demasiadas cosas, cada caso es diferente, puede ser el mismo crimen, pero cada caso es diferente, pero una cosa que... una cosa que quería decir, la violencia, violencia doméstica, eso le puede ocurrir a cualquiera, puede ser hombre, puede ser mujer, y la única cosa es que si eres víctima de violencia doméstica, no es tu culpa, pero sí te tienes que tratar de ayudar y reportarlo, y otra cosa también, si eres víctima o testigo, no vamos a preguntarte qué es tu estatus de migratorio, no se tiene que preocupar por eso. Eso es básico, ¿no? El estatus migratorio no importa para hacer la denuncia de violencia doméstica, y como bien señales, Sargento, cada caso es muy específico, no es que todos los abusadores salgan porque no se los encuentra culpables, porque Elisa Araiza dice, ¿por qué los abusadores no los encuentran culpables aún denunciando? Me imagino que debe ser un caso muy específico, pero como decía el Sargento, hay que asesorarse muy bien con los abogados apropiados, y por eso el Consulado de México trabaja muy de cerca con organizaciones que tienen abogados pro bono, y también el propio consulado tiene un grupo de abogados de reconocida credibilidad para que puedan asesorarles en aquellos casos de violencia doméstica, así es que acérquense a fuentes confiables que les pueden dar este tipo de ayuda y este tipo de apoyo para que el caso tenga la sustentación necesaria para que pueda llevarse a juicio a los agresores. Rodrigo Arias, gracias, Consul, por siempre acercar a toda la población latina, información importante, no al contrario, gracias, Rodrigo, por estar en contacto con nosotros. Ceci Barra, gracias por su alazo de información. Acudan a su consulado más cercano, no es tan solos, existe la ventanilla de atención integral a la mujer, así es, la ventanilla de atención integral a la mujer es un programa que cuenta, que toda la red consular cuenta con esta ventanilla de atención integral a la mujer, que no es un espacio físico, no es de que vengan una ventanita y se les dé la atención, sino que es una política pública instrumentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar atención integral, es decir, todos los servicios del consulado se concentran en poder apoyar a las mujeres migrantes, especialmente a las que son víctimas de violencia doméstica. Ahí estamos dando los teléfonos de Houston Area Women's Center para que puedan tenerlos a la mano, tómenlos para que los utilicen si les es necesario para que los pasen a quien crean que es necesario que cuente con esta información. María Maldonado, lamentablemente hay mucha violencia doméstica con los hispanos. Cuando trabajé en una escuela donde el 75% son hispanos, las madres tenían miedo a reportar por temor a la deportación. El consulado debería hacer meetings en las escuelas con los padres y explicar sus derechos. Lamentable, no se siente segura si es muy triste cuando los niños piden ayuda. El consulado sí hace este tipo de reuniones, María. Ahorita estamos en pandemia por lo cual no hemos podido hacer reuniones pero anteriormente íbamos a los centros comunitarios, a las iglesias, a las escuelas a dar pláticas a los padres de familia para que tuvieran conocimiento de lo que hace el consulado en términos de protección a las víctimas de violencia doméstica ya sean hombres ya sean mujeres pero en estos tiempos de pandemia nuestras reuniones las hemos hecho a través de estos Facebook Live. Si te echas un clavado a todos los Facebook Live que hemos realizado, María, verás que muchos de ellos están dirigidos precisamente a dar información a nuestra comunidad de todos los programas de protección que tenemos en beneficio de ellos. Así es que que no sientan temor cualquier persona que se encuentre en una situación complicada que se ponga inmediatamente en contacto con el consulado de México o que baje la aplicación Mi Consulmex a su celular es una aplicación muy sencilla muy amigable con un botón de pánico que cuando están en una situación de extrema urgencia lo aprietan y los direcciona al teléfono de emergencia al consulado más cercano a ustedes. ¿Qué me refiero a situaciones de emergencia? Situaciones de emergencia no son oiga necesito los requisitos de pasaporte para viajar mañana a México. No, situaciones de emergencia son precisamente esas que ponen en riesgo tu vida tu integridad física. María Maldonado el departamento de Houston Women's Center podía participar en estas conferencias. En estas conferencias siempre invitamos a organizaciones aliadas incluso hemos hecho por ejemplo nuestros consulados móviles o nuestros consulados sobre ruedas hemos hecho estas pláticas para que toda la comunidad esté informada y en estas pláticas siempre invitamos a alguien ya sea de la policía de Houston o a alguien de las organizaciones sociales que trabajan con estos temas así es que estén pendientes de nuestras páginas web. Ceci dice la mayoría y Barra dice la mayoría de las víctimas de violencia doméstica sienten soledad y confusión debido al abuso las víctimas sienten a menudo que no tienen a dónde acudir y además les preocupa que nadie les crea se culpan a sí mismas por ser abusadas y sienten temor de que quien abusa de ellas lastime a sus hijos o si revelan que sufren abuso a alguien fuera de casa acérquense a su consulado así es que bueno pues ahí tenemos la información de lo que del consulado también la estamos poniendo para que cualquier víctima de violencia nos contacte María Maldonado muchas gracias consul por su apoyo en contra de la violencia doméstica se debería donar un celular para cada víctima para cualquier emergencia para reportar el caso hemos oído mucho Erika y Sargento de estos programas en otros países donde a las víctimas que reportaron efectivamente les dan un celular o les ponen un dispositivo como de pánico para que inmediatamente las autoridades puedan tener conocimiento de su situación ¿existe eso aquí en Houston en Texas o ha sido alguna vez considerado? Yo sé que en el pasado sí lo hacían me imagino que ahora no lo hacen no sé por qué no lo hacen pero más personas tienen teléfono ahora cada casa digo cada persona siempre tiene teléfono mayor mayormente no sé si será por eso que no no los damos pero hubo en un tiempo que sí sí se daban teléfonos me imagino que debe ser porque a veces las mujeres el esposo la pareja les quita todo o sea cartera bolsa ropa y por supuesto el celular o a veces también tuvimos casos en los que la pareja les revisaba el celular para saber con quién hablas con quién me engañas con quién no me engañas qué estás haciendo dónde fuiste etcétera etcétera entonces a lo mejor este digo sería quizás algo a considerar a futuro nosotros consul sí hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes organizaciones que nos han apoyado en brindarnos celulares para las personas con las que trabajamos todo depende de los fondos que haya disponible en algunas ocasiones entonces ha sido un programa que ha existido a veces termina porque se terminan los fondos y se vuelve a reintegrar entonces siempre estamos buscando como organización nosotros oportunidades de trabajar con compañías de celulares que estén dispuestos a donar estos servicios para poder proveerles entonces nosotros sí hemos afortunadamente tenido la experiencia donde hemos podido proveer un celular cuando hemos tenido algunos programas en los que trabajamos en conjunto con algunas compañías de celular y muy esencial y muy importante aparte algo que quería comentar hablando de planes de seguridad y de celular es que nosotros también hacemos muchos planes de seguridad en cuestión de tecnología antes de que la persona ingrese a uno de nuestros refugios o alguno de nuestros hoteles hacemos lo que es un checklist una lista de verificación para estar seguros de que es seguro que esa persona traiga el celular con ellos a donde van a venir a quedarse aplicaciones de cómo ubicar a las personas son tan comunes en casos de violencia doméstica y es muy muy importante que nosotros verifiquemos que no existe tal aplicación para cerciorarnos que cuando esa persona va a ingresar a un refugio o a un lugar seguro sea sin que los pueda encontrar la persona que está abusando de ellos entonces es parte del plan de seguridad hablar sobre la tecnología los medios sociales también es muy común que los utilicen en estos tiempos entonces a veces se nos hace fácil prender dónde está nuestra ubicación y también es muy importante que antes de que ingresen a los programas de refugio les indiquemos que tienen que apagar la ubicación para que sea una forma segura que puedan igualmente ingresar a donde van a ir en su lugar este seguro eso es muy importante creo que la tecnología puede jugar en nuestro beneficio especialmente en beneficio de las víctimas de violencia dice Yvette Rojas muchas gracias por todo y por sus grandes programas y su apoyo disponibilidad de verdad y el apoyo que me dieron cuando murió mi amiga Fabiola ustedes fueron un gran soporte pues qué bueno Yvette que te pudimos ayudar esperamos seguir haciéndolo según que hay emergencia y cuando hablamos no contestan bueno pues este Rufina cuando haya una situación de emergencia aprieta el botón de pánico de la aplicación Mi Consumex si no te contestaron dime la fecha el lugar y la hora cuando no te contestaron para poder hacer el reporte correspondiente al sistema en el sistema que en ese momento quizás no funcionó no debería de fallar porque es precisamente para casos de emergencia ¿no? Tenemos este algunos comentarios dice María Maldonado me gustaría ser voluntaria del departamento de Women's Center y poder apoyar a nuestra gente es muy importante tener el teléfono del departamento de Women's Center bueno lo vamos a poner aquí en nuestro en nuestra en nuestra pantalla y para que todos pues tengan contacto con las organizaciones también pueden ir a nuestra página web e identificar las organizaciones con las que trabaja el consulado en estos días de crisis también hemos visto muchas organizaciones que y ustedes lo hemos comentado con la policía de Houston y con las organizaciones también muchas organizaciones que dicen no sé protectoras de los migrantes ¿no? unidos en defensa de los migrantes cosas así que el última la última intención que tienen es precisamente apoyar a los migrantes sino que más bien lo que buscan es sacar beneficio de ellos para sus intereses particulares así es que por favor consulten la página web del consulado para que sepan qué organizaciones son con las que trabaja el consulado y que conozcan ahí ponemos el link de sus páginas para que vean que son organizaciones debidamente constituidas que tienen los recursos para apoyar que realmente lo que hacen no es pedirle nada a las personas que se contacten con ellos sino al contrario ofrecen servicios sin pedir nada a cambio creo que es eso fundamental para que sigamos trabajando juntos y pues bueno ya se nos llegó el tiempo no me queda más que agradecerles Sargento González el que siempre esté con nosotros dispuesto a participar en nuestros eventos Erika Rodríguez nos encantaría poder ya después tener también cuando lo podemos hacer de manera presencial pues que vinieran aquí para que la gente identifique estos chalecos que dices y que nos puedan dar una plática de lo que hacen Celinda bueno pues con ustedes ya tenemos un trabajo un camino muy andado del consulado y hemos podido apoyar a muchas de nuestras mujeres migrantes así es que a todos los que se conectaron el día de hoy a través del Facebook Live les agradecemos estar pendientes de los temas de interés para nuestra comunidad y creo que en estos momentos pues trabajando juntos es la mejor manera de poder salir adelante y de fortalecernos en una situación tan complicada como es el COVID no dejen de estar atentos a nuestros anuncios el próximo 6 de marzo vamos a llevar a cabo la primera jornada de vacunación contra el COVID aquí en nuestras instalaciones ya se hicieron los preregistros necesarios que se hay que esto se tiene que hacer de una manera muy ordenada y con un seguimiento muy puntual por parte de las autoridades de salud así es que se puso a disposición de toda la comunidad en nuestras redes un link para que hicieran su preregistro donde se señalaba la hora en la que en la que vendrán a su cita estén muy pendientes del teléfono celular que pusieron en el preregistro porque les estarán hablando para confirmar la hora en la que van a poder venir a aplicarse su vacuna COVID otra de las cosas que les quiero informar es que esta no va a ser la primera ocasión sino también estamos organizando otra segunda jornada de vacunas COVID en el consulado para mediados de marzo más o menos y todas estas vacunas están organizadas de tal manera que la segunda toma también esté programada así es que estén al pendiente de nuestras redes sociales y pues bueno agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado gracias Argento gracias Erika gracias Celinda estaremos en contacto y pues bueno que hagámonos fuertes cuidémonos del COVID usen la mascarilla de verdad usenla protege mucho sigan las recomendaciones de los científicos que son los que saben que la mejor manera de protegernos ahorita es utilizando la mascarilla y si la pueden utilizar doble que mejor gracias a todos y hasta luego muchas gracias gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Gracias.